Hace algunos años, mi hermana Zafiro, nos llegó a la casa con la noticia de que se iba a casar. Nos tomó por sorpresa aquella revelación, porque ella siempre argumentó que quería terminar sus estudios. ¿El que la habría hecho cambiar de decisión? No lo sé, quizá fue el hecho de que su novio provenía de una familia adinerada, lo que le sacudió los planes. Pues en casa era una realidad que siempre tuvimos muchas carencias, y para mi hermana, el haber encontrado tal príncipe, le era tan tentador para salir de las complicaciones en las que habíamos vivido. Mis hermanas y yo fuimos muy bonitas, altas, muy buen cuerpo, tono de piel bronceado, con mucho porte y con una gran belleza como arma para salir de la pobreza. Y vaya que mi hermana la estaba usando muy bien. Ella era la menor, después seguía yo, y la mayor era otra hermana que ya estaba casada con alguien del mismo barrio, y que su presencia pasaba simplemente desapercibida. Se hicieron los preparativos para la boda de Zafiro, y llegado el día, conocimos a la familia de Abraham su esposo. De inmediato se les notaba la clase. Mi familia y yo a comparación, éramos los más humildes en aquella celebración. Y vaya que las miradas de la familia de Abraham, nos dejaron saber aquello. A mí no me importaba, yo no iba para darle gusto a nadie. Pero estando en la fiesta, comprendí por qué mi hermana quería cambiar de vida, pues era evidente el interés sobre el tipo de vida que llevaba su marido. Empecé a divagar que yo también podría hacer lo mismo, y por suerte, se me presentó la solución ante mis ojos. Mi hermana pronto me presentó a Adrián, quien era hermano de su esposo Abraham. Cuando lo vi, supe que él sería el gancho perfecto para repetir lo que mi hermana había hecho. Aquel muchacho era muy guapo, fuerte, tenía muy buen porte. Era el partido ideal. Nos caímos muy bien al instante, y estuvimos platicando. Esa noche busqué usar mis encantos para conquistarlo. Al parecer el tipo era un prontito, porque antes de que partieran el pastel, ya nos habíamos dado una escapada para el estacionamiento. Eres muy bella, Ángela. Desde que te vi, sentí que necesitaba estar contigo. No me puedo resistir. Vente, aquí nadie nos va a ver. Esas fueron las palabras de Adrián, mientras me iba subiendo un poco el vestido, y me recargaba sobre su auto deportivo. Mientras me hacía suya en el oscuro estacionamiento de aquel salón de fiestas. Jamás antes me lo habían hecho así de esa forma tan prohibida y alocada. A cada movimiento que él hacía, yo lo disfrutaba, y sabía que estaba comprando al igual que mi hermana, un boleto de salida a la pobreza. O al menos eso yo creía, porque cuando terminamos, creí que Adrián me abrazaría y sería tierno. Pero fue todo lo contrario. Él se volvió frío y distante al instante. Me pidió que volviéramos a la fiesta con un tono muy despreciativo. Al llegar de nuevo a la celebración, me comenzó a tratar como si fuera un objeto. Me dijo que tenía que atender a su familia y a sus amigos. Lo hizo muy frío. Se alejó de mí, como si jamás nos hubiéramos conocido. Maldito bastardo. Solo me utilizó y me desechó. Eso me daba mucha rabia. Yo no podía con algo así. Mi orgullo era muy grande, pero admito que ese maldito me hizo sentir como una basura. No pude evitar llorar y le pedí una disculpa a mi hermana. Me tuve que ir de la fiesta. Me daba mucha vergüenza seguir ahí. Pasaron un par de semanas y cuando mi hermana volvió de la luna de miel, nos tomamos un café y platicamos. Entre nosotras había mucha confianza, así que le platiqué lo que había ocurrido la noche de la fiesta. Le expresé mi coraje contándole lo que había pasado con Adrián. Y le pregunté sinceramente si se había casado con Abraham por interés. Sentí que fui muy atrevida, pero después de un momento de silencio incómodo, ella me respondió. No te puedo mentir, Ángela. Yo amo a Abraham, pero él es muy parecido a su hermano. Estoy segura de que en el pasado me fue infiel muchas veces, pero ahora eso no importa. Al igual que tú, me sentí enojada, impotente, porque jamás había tenido un pretendiente así, que pudiera darme la vida que siempre hemos soñado. Tú sabes que hemos vivido entre el lodo de la pobreza y las carencias. Por más esfuerzos que hagamos, jamás íbamos a salir de ahí por la buena. Por eso te compartiré un secreto, querida hermana. Tómalo con calma y con seriedad. Me inquietaba lo que mi hermana me iba a decir, pero me angustió más cuando me lo dijo. Mi secreto, querida hermana, es que a Abraham le hice brujería para enamorarlo, para quitarle lo infiel, para amansarlo y que tuviera solo ojos para mí. A él lo amo de verdad, por eso lo hice. Y sé que él también me quiere, pero de su padre sacaron lo mujeriego. Le hice un buen amarre para que se animara a casarse conmigo, porque sé que si lo dejo ir, jamás encontraré a alguien que pueda sacarme del hoyo en el que hemos vivido tanto tiempo. Yo no soporto pasar hambres, sufrir cuando enfermamos, no tener para viajar o hacer cuantas cosas deseamos. En lo personal creo que el dinero sí compra la felicidad, cambia la vida y la hace más fácil. Entiendo que hay cosas esenciales como el amor y todo eso, pero de nada sirven cuando vivimos en un mundo basado en reglas materiales. Ya sabes, dinero, poder, influencias. De amor te mueres de hambre, hermana. Si te casas con un pobre, sabes que pasado cierto tiempo, ese amor va a terminar. ¿Y qué va a pasar cuando tú o tus hijos necesiten un médico? ¿Vas o van a morir por no poder pagarlo? Por eso es que le di su buen amarre de brujería a Abraham. Ya si en el futuro él decide dejarme, su buen dinero le voy a sacar. Porque pendeja no soy, hermana, y sé que tú tampoco. Así que, puedes seguir mi consejo si lo crees conveniente. Me sorprendía la manera de ver las cosas de mi hermana. Bien dicen que el que habla poco, mucho piensa. Comencé a preguntarle sobre la brujería. Eso me había llamado mucho la atención. Mi hermana me dijo que desde que la hizo, a Abraham no llega tarde a casa. Es muy atento y respetuoso. Ella casi no sale con los amigos. Y si lo hace, ya no llega oliendo a perfume de mujer, con la ropa manchada, o con chupetes en el cuello, o incluso con rasguños en la espalda. Sin embargo, me contó que su padre, Don Salvador, sigue siendo una amenaza. Pues él, él trata de inducirlos al mal. Les pone las tentaciones en la cara, porque él quiere manipularlos y hacerlos a su modo. Y por palabras de mi hermana, eso ya no le preocupaba tanto. Pues al ya estar casados, a donde a su marido se le ocurriera hacer una tontería, su buen dinero se le iba a sacar. Antes de que yo respondiera a todos los comentarios de mi hermana, ella me interrumpió para decirme. Pues tú dirás, hermana, si quieres desquitarte de Adrián, te puedo compartir los datos de la mujer que me ayudó con esto. Así tú decides si le haces un trabajito, o mejor le buscas por otro lado. Pero sé que somos muy parecidas, y estás buscando lo mismo que yo. Así que no te amenses, mejor actúa. Muévete, porque oportunidades de estas no hay muchas. Ya después te embarazas de él, te divorcias, y le sacas un buen dinero. Bueno, digo, si es que no te enamoras de él en el camino. Así con esto tu vida queda resuelta. Entonces ahí, si te buscas a alguien de quien enamorarte, con la seguridad de que tu bienestar ya está respaldado. Mi hermana parecía que me leyó la mente, sin que dijera más. Me regaló una tarjeta de aquella mujer, y me deseó suerte con mi plan. El cual no iba a dejar pasar. Una semana después, junté varias cosas que mi hermana me recomendó. Una foto y un par de objetos de Adrián como una camisa. Unos calzones que ella misma por la cercanía pudo conseguir. Tenía miedo, pero aún así acudí con la mujer. Llegué a una especie de callejón dentro de la zona más peligrosa de la ciudad. Había un par de personas esperando bajo la suave llovizna. Un ambiente de misterio, oscuridad y misticismo rodeaba todo. Cuando por fin fue mi turno, entré. Solo un par de velas iluminaban la silueta de una mujer, que llevaba un par de trenzas caídas en sus hombros. Su pelo era canoso, y vestía una túnica tipo tradicional. Buenos días, muchacha. Toma asiento. No me digas a qué vienes, no es necesario. Solo concéntrate y cierra los ojos. Yo voy a ver dentro de ti, y sabré así si es que te puedo ayudar. Hice lo que la mujer me pidió. Me senté en aquel pequeño banco, cerré los ojos y respiré. Lo hice un par de ocasiones, en eso escuché su voz. Trajiste lo necesario, puedo saberlo. Entrégamelo por favor. Pero quiero preguntarte primero, si estás segura de querer hacer esto. La brujería trae consecuencias. Tú estás buscando enamorar a un hombre que tiene ya un plan trazado de vida ante Dios. Tiene sus propias pruebas y sus misiones en esta vida. Si lo sacas de ese camino, para ponerlo a tu lado, entonces puedes alterar muchas cosas. Mucho más de lo que te puedas imaginar. Y lo peor para ti es que, si en esta vida te toca pagar, te iría muy mal. Tú decides muchacha, un poco de felicidad a cambio de, un tanto de tristeza. La vida es un equilibrio, no puede existir una cosa sin la otra. Medité lo que la mujer me decía. No me importaba sufrir, pues ya había sufrido bastante. Carencias y de todo tipo de cosas más. ¿Qué más mal podría haber en este mundo que me quitara el sueño? Posiblemente nada. Por eso es que decidí seguir adelante con la brujería para enamorar a ese hombre. Estoy segura de lo que quiero, señora. Por favor, le ruego me ayude. Más allá de enamorarlo, quiero que ese hombre sea como un perro fiel conmigo. La mujer decidida comenzó a usar los artículos de Adrián que le llevé, sobre todo la foto, a la cual le prendió una vela y comenzó a rezar. Después la mujer me pidió que arrancara un par de mis cabellos. Ella los tomó con sus manos, después los colocó sobre la foto y dejó caer la cera caliente. De esta forma los fue sellando. También me pidió que me quitara mi prenda íntima. La verdad es que eso me dio un poco de pena y la mujer lo notó. Ándale muchacha, esto no debe demorar. Además, no tienes nada que no haya visto antes. Seguí las instrucciones y le entregué mi prenda. Después que la tomó la enredó junto con la de Adrián. Le virtió un aceite y comenzó a quemar todo junto con la foto. Estuvimos ambas ahí observando cómo el fuego consumía todo. De lo poco que quedó entre cenizas y pedazos de tela endurecidos, ella fue machacando todo con una piedra parecida a la de un molcajete. Después metió los residuos en una pequeña bolsa parecida a esas tipo Ziploc, pero de color oscuro. Me la entregó y me pidió que aquello debía enterrarlo en el panteón esa misma noche. Agradecí a la mujer y le di su pago. Tomé las cosas y al atardecer me llevé todo para el cementerio. Ya estaba oscuro y estaban por cerrar. Tuve que sobornar al guardia para que me dejaran entrar, pues la instrucción era clara. Debía enterrar aquello esa misma noche o no funcionaría el trabajo. Cuando por fin lo hice, terminaba yo de poner el último puño de tierra encima, cuando noté que la tormenta ya se estaba acercando. Salí rápido del panteón y corrí a tomar un taxi para que me llevara a casa. Cuando llegué me di un baño y me metí a la cama a descansar. Estaba conciliando el sueño cuando en eso recibí un mensaje. Era un número que no tenía registrado, por eso es que no le puse atención. La mañana siguiente cuando revisé el mensaje después de despertar, vi que se trataba de un texto que me había enviado Adrián. Hola Ángela, quiero disculparme por lo de la noche de la boda. Sé que fui un patán, lo reconozco, pero debo dejarte saber que desde entonces no he dejado de pensar en ti. Me gustaría nos volviéramos a ver. Prometo que todo será distinto. Si te parece, contesta este mensaje. Y yo paso por ti a donde me pidas. No tenía palabras para describir lo que estaba pasando. Esperé un rato y le respondí que sí, que sí quería verlo, pero que pasara por mí a mi trabajo. Aquella noche esperé con ansias la llegada de Adrián. Me puse guapa, mis mejores prendas. Estaba dispuesta a todo, por lo tanto, me vestí con un legging muy ajustado, que me marcara muy bien lo de abajo, y un escote muy tentador, porque Adrián caía por las buenas, o si no, iba a caer por las malas. Esa noche me llevó a cenar, me dijo estar sorprendido por cómo me veía. Estuvo muy amable, cenamos muy rico, y después, antes de llevarme a mi casa, fingí que se me habían subido los tragos, y le pedí que me llevara a donde él quisiera para divertirnos. Sin pensarlo, me llevó a su departamento. En cuanto entramos, sin pensarlo, me quitó la ropa, y comenzó a hacerme suya de una manera muy salvaje. No sé qué me diste, Ángela, pero ayer se me prendió un deseo que no te puedo explicar, pero que ahorita te voy a demostrar. Fui sintiendo la intensidad de Adrián, como si se tratara de un animal. No razonaba, él se dejaba llevar por mi cuerpo, por sus instintos. Él me llenó de satisfacción varias veces seguidas, cosa que me sorprendió. En parte, mi belleza lo atraía, pero la brujería lo había embrutecido por mí. Después de esa noche, Adrián se convirtió en un perro fiel para mí. Siempre estuvo a mi lado, nos veíamos mucho y salíamos. Bueno, en ocasiones no tanto, porque la pasábamos encerrados teniendo encuentros pasionales muy intensos. Me gustaba saber que lo había dominado por fin. La brujería de aquella mujer era fascinante, era algo de otro mundo. Tanto así que muy pronto, Adrián me pediría matrimonio. Ya no me puedo aguantar, Ángela. Estoy enloquecido. Te amo mucho y si no te hago mi esposa, siento que me va a explotar el corazón. Mira, tócalo. Lo tengo muy acelerado. Todo esto me provoca estar junto a ti. Siento que en ti, encontré a la mujer que tanto necesitaba. Bendita la boda de mi hermano. De no ser así, jamás te hubiera conocido. Acepté ser la esposa de Adrián. Ese era el plan. Y aunque aprendí a quererlo, jamás lo amé. Porque sabía que la brujería lo tenía así por mí. Si él se hubiera enamorado de causas naturales, la cosa hubiera sido distinta. La boda se llevó a cabo de una forma muy bonita y muy lujosa. Eso sí, con pocos invitados. Solo los necesarios. Mi hermana Zafiro el día de la boda me felicitó. Y con un guiño le hice saber que la brujería me había llevado hasta el altar del brazo de aquel buen hombre. Siempre me mantuve fría por dentro. Aunque muchas veces cedía ante los encantos de ese hombre, me dejé consentir y atender bien. El pobre estúpido comía de la palma de mi mano. Y me obedecía en todo lo que le ordenaba. Mi vida fue mucho mejor. Incluso hasta me salí de trabajar. Ya no era necesario. Sabía bien que su padre era un problema. Ya me lo había advertido mi hermana. Pues se decía que Don Salvador hacía diversas juntas con sus hijos para hablar de los negocios y lo que a cada quien le tocaba desempeñar en sus empresas. Sin embargo, como mi hermana me lo advirtió. Y también por lo que escuché de algunas mujeres de la familia. Las cuales fui conociendo. De ese modo me dijeron que Salvador los había adiestrado para ser machos empedernidos. Aquel quería que sus hijos fueran hombres de carácter. Un carácter duro. Que dominaran en el negocio y en sus casas a sus mujeres. Por lo tanto, en esas juntas, aquel señor Salvador, llevaba alcohol y contrataba mujeres para complacerlos en esas reuniones. Él quería buscar a su sucesor entre sus hijos. El que más se pareciera a él, sería el único heredero de todo su gran poder. Por esa razón, y para prevenirme de algún riesgo, comencé a condicionar a Adrián para que no acudiera. Yo lo quería solo para mí. Él se frustraba un poco, porque quería ir a las reuniones de su padre. Dentro de lo que cabe, eran importantes porque se daban informes y demás datos que servían para su trabajo. Pero yo le reclamé, haciéndole saber, que en esas reuniones era bien sabido la presencia de mujeres. Y que de serme infiel, le amenacé con pedirle el divorcio, tal cual lo estaba manipulando. A veces lo notaba deprimido bebiendo, porque él se quedaba en casa. Ya no asistía a esas reuniones. Se quedaba sentado en la sala muy solo. Y para consolarlo, acostumbraba a ponerme ropa muy provocativa. O en ocasiones llegaba, y me hincaba frente a él, y con mi boca lo complacía. Esperando que esto, equilibrara un poquito el no dejarlo salir. Sabía bien que la brujería lo mantenía fiel a mí. Pero tenía miedo que la palabra de su padre, su influencia, pudieran quebrantar cualquier hechizo. Fue pasando el tiempo, y Adrián fue teniendo problemas en el trabajo con su padre. Todo por no presentarse a las juntas importantes. Yo ya no sabía mucho de eso, porque Adrián me lo estaba ocultando. Pero un día, de pronto, la verdad de las cosas tenía que salir a flote. En mi caso pasó un año después de estar casados, cuando ya me encontraba embarazada. Adrián y yo ya estábamos muy felices, cuando en eso, Don Salvador, quien ya siendo un hombre de edad, sufriría un infarto que le llevó a perder la vida. La noticia causó una gran conmoción, pero ya se esperaba aquello, pues la enfermedad le perseguía desde años atrás. En su funeral parecían todos unos hurracos, solo esperando con ansias el momento en que se dictara el testamento. Pero, incluso yo, lo admito, no por nada estaba en esa familia. Después del entierro del viejo, pasaron dos días de luto acordado, y fue entonces que se llamó al abogado, quien fue muy breve al momento de declarar el testamento del fallecido Salvador. Hubo mucha conmoción y alboroto, enojo también entre la familia, porque Don Salvador dejó la mayoría de sus bienes y de su poder a su hijo Efraín, el mayor de todos y el más leal al difunto. Él jamás faltó a una junta, y era un retrato en forma y carácter a su padre, y muy distinto a los demás, a quienes les dejó solamente una mínima parte, con la que pudieran salir adelante e iniciar sus propios negocios. Sin embargo, a mi esposo Adrián, a él no le dejó absolutamente nada. La razón es que, al no haber asistido a las juntas, al no haber atendido los llamados, y sobre todo, al haberse desprendido un tanto de sus obligaciones en las empresas, Don Salvador lo había considerado como no merecedor de nada de su riqueza, porque al no ser un hombre de carácter, y al no tener dominio ni siquiera de su mujer, en este caso yo, entonces no merecía nada. Además de esto, prohibió a sus demás hijos dar trabajo o ayudar a Adrián, esto como castigo a la deslealtad que mostró a la palabra del difunto. En sus palabras, según el abogado, yo quedaba descrita como una mujer interesada y posesiva, controladora y con pocos beneficios al legado familiar, por lo tanto representaba un riesgo para Adrián, y también para su familia. No quisimos escuchar más. Adrián y yo salimos del lugar con las manos vacías. Él iba muy callado en el auto, pensativo, porque estábamos a nada de perderlo todo. Lo digo porque la casa en la que vivíamos era de su padre, y al par de días, se nos pidió que la desalojaramos. También entregamos el auto, y se nos congeló la cuenta de banco, quedamos tal cual en la calle. El poco dinero que tenía Adrián en efectivo, lo fuimos utilizando para rentar un departamento. Ahí, él comenzó a buscar trabajo por su cuenta, pero su padre, hasta eso el maldito, se encargó de hablar mal de él y de cerrarle las puertas. Ese viejo fue el mismo diablo en vida, nos arruinó de un día para otro, y con aquello, sabía que mi vida de lujos y ambiciones había terminado. Adrián no tenía un peso que sacarle, por lo tanto, semanas después le pedí el divorcio. Le dije que no veía futuro entre nosotros, y no estaría al lado de un hombre que no era capaz de mantener una familia, y responder por los problemas que se nos estaban presentando. Adrián lloró y me suplicó que no lo dejara, que le dolía mucho porque me amaba. No tuve piedad, y me regresé a casa de mis padres. Me retorcía de coraje de que así fuera, pero no había otro camino. Con Adrián, no conseguiría lo que buscaba. Al mes se firmaron los papeles, y quedé divorciada, y también arruinada. Era un escenario mucho más difícil que al inicio, porque ya venía con un bebé en camino. Fue muy difícil porque Adrián me buscaba, y me rogaba a que volviera con él. Me prometía que las cosas mejorarían y me daría una buena vida. Yo no le creía, porque le estaba yendo muy mal. Además, en realidad no lo amaba. Él comenzó a ser muy insistente, tanto que se volvió molesto, hostigoso y acosador. Mi padre tuvo que amenazarlo de que se alejara, o se iba a arrepentir. Por dentro sabía bien que la brujería lo tenía así de loco. De otro modo, él hubiera seguido su vida sin importarle su hijo, y también yo. Adrián se alejó por un tiempo. Cuando mi bebé nació, mi padre se endeudó para pagar el hospital. Me apenaba mucho aquello, pero no podía hacer mucho para ayudarlo. Pasado un poco de tiempo, cuando el bebé creció un poco, se lo dejé a mi madre para que lo cuidara, y me busqué un trabajo en el mismo lugar donde ya estaba antes. El que era mi jefe, el señor Rafael, ya no quería darme trabajo. Pero, me aproveché con mis encantos, y también de saber que él siempre me había pretendido. Así que en la entrevista de trabajo, tuve que complacerlo íntimamente para que me regresara a mi antiguo puesto. De esta forma, me volví su amante, y me ganaba un extra. Él me daba un buen dinero a cambio de noches enteras de placer. Con el tiempo, hasta admito que le agarré cariño. El tipo era feo, pero como amante, fue el único que me hizo sentir mujer. Pasado el tiempo, me di cuenta que por mis propios méritos no iba a salir adelante. Acepté ser la novia de mi jefe, pues él me confesó su amor, y su deseo de que fuera su esposa. Él sabía bien de mi hijo, y me dijo que lo aceptaba como suyo, con tal de tenerme a su lado. Me sentía acorralada, así que acepté. Meses después, ya éramos marido y mujer, y vivíamos cómodamente hasta eso. Él no era rico como lo fue Adrián, pero tenía estabilidad, y no dependía de nadie para obtener dinero. Se administraba bien, y lo mejor de todo es que me respetaba. Con lo que no contaba es que en mi vida, aparecería nuevamente Adrián, pero esa vez, más desquiciado que nunca. Yo lo veía a lo lejos, como me acechaba como un maníaco. Tenía que huir para esconderme, porque me daba miedo se me acercara. Supe que se había vuelto alcohólico, violento, y que prácticamente vivía en la calle. Todos sus hermanos, amigos, le cerraron las puertas. Trataba incluso yo de hablar con mi hermana, para preguntarle qué estaba pasando. Sin embargo, mi hermana también se distanció de mí. No me contestaba las llamadas, y se escondía continuamente. Al parecer, le prohibieron que me hablara, o de lo contrario, también la dejarían en la calle como a mí. Toda la situación con Adrián comenzaba a darme mucho miedo, pero más miedo me daba contárselo a Rafael. No quería que pensara mal, y me alejara de su lado. Una mañana estábamos en la zona centro de la ciudad almorzando. Rafael se reía de algunos chistes, y yo amamantaba al bebé. No sé por qué, pero una angustia me empezó a invadir el estómago. Un presentimiento extraño. Recuerdo que aquel lugar era una terraza en la planta baja. Desde ahí veíamos pasar a la multitud de visitantes. Aquel día había mucha gente. Me empecé a sentir aturdida con el ruido, así que le pedí a Rafael que nos fuéramos. Apenas nos estábamos levantando cuando, sin saber de dónde, un brazo comenzó a atacar y a enterrar un desarmador en el cuello de Rafael. Aquel objeto de muerte entraba y salía una y otra vez. Los ojos del agresor me intimidaron cuando vi que se trataba de mi antiguo esposo Adrián. Se le veía mugroso. No se había bañado seguramente en días. Estaba irreconocible. Él descargó su coraje, su ira contra Rafael. Cuando el cuerpo de mi esposo cayó sin vida al piso, la sangre escurría a mares. La gente gritaba y yo no podía correr. Estaba aterrada mientras sostenía a mi hijo en mis brazos. Adrián me miraba y me lloraba. ¿Por qué me abandonaste, Ángela? ¿Por qué? Yo te amo mucho. Nunca había amado a nadie como tú. Regresa conmigo. Te prometo que todo va a cambiar. Adrián se acercaba a mí con el desarmador todo ensangrentado. Aquello parecía un gran riesgo y no parecía ver quién me ayudara. Regresa conmigo, Ángela. Porque si no, prefiero matarte antes de verte con alguien más. Perdóname, pero estoy sufriendo por ti. Adrián se acercó mucho a mí y estaba a punto de atacarme con aquel desarmador. Cuando en eso, una detonación de arma de fuego se escuchó en un par de ocasiones. Cerré los ojos. No sabía lo que estaba pasando. Nada más escuché muchos gritos más y también cómo el cuerpo de Adrián cayó al piso. Convulsionó unos segundos antes de finalmente morir. Me abrazó una oficial de policía y un hombre también policía quien revisaba los signos vitales de Adrián. Fui llevada a un punto seguro y las patrullas comenzaron a arribar. Me sentía perdida, destrozada. Fue aterrador todo lo que estaba ocurriendo. Por dentro sabía que la brujería llevó a Adrián a los extremos. Fue mi culpa que él estuviera muerto de esa forma y sobre todo que Rafael perdiera la vida. Él no tenía nada que ver. Le di la sepultura a mi marido. Asistió su familia. Y cuando llegó el momento de definir cómo terminarían sus bienes. Por ser su esposa, me tocó la mayor parte. Lo demás quedó para sus padres y un poco para sus hermanos. Hubo insatisfacciones, pero al final, no iba a soltar lo que me tocaba. Porque gracias a eso, hasta la fecha he podido mantenerme. Pero el que esto haya ocurrido no significa que he sido feliz tras la muerte de Rafael. Mi vida ha sido dura. Semanas después de su muerte, supe que estaba esperando un hijo suyo. Me tomó aquello por sorpresa, pero no me preocupaba porque tenía dinero suficiente para cubrir los gastos. Además, él me dejó un negocio que aprendí a trabajar y del cual seguía creciendo el dinero. Pero con lo que no contaba, es que el hijo que Rafael me hizo, nació enfermo. Él tiene una especie de discapacidad. Requiere muchos cuidados, atenciones y sobre todo muchos gastos en tratamientos médicos y demás cosas. Hoy han pasado 5 años desde aquello. Mi hijo mayor ya es un jovencito. Y el que tuve con Rafael es muy difícil cuidarlo, mantenerlo. Hoy en día también estoy enferma. Se me ha acabado el dinero. Se me detectó también una tumoración en el cerebro. Y un par más en el hígado e intestino. Mis días están contados. Me preocupa el infierno que le espera a mis hijos. Sobre todo al menor. Él está enfermo y no se puede valer por sí mismo. Dudo que alguien quiera cuidarlo con el amor de madre que yo le doy. Y me duele mucho pensar en que mis padres, que ya están cansados, tengan que hacerse cargo de ellos. Me he resignado a que estoy pagando por todo el mal que he provocado. Eso lo espero que Dios me perdone. Y que en el más allá también lo hagan Adrián y Rafael. Mi ambición me llevó a crear todo este infierno. El cual estoy pagando muy caro. Pero no solo yo. También mis hijos. Por esto es que no hagan brujería. Al final todo se paga en esta vida. De eso, es seguro que nadie se salva. Nunca debí haberle hecho caso a mi hermana. Ella hasta la fecha sigue viviendo feliz. Pero sé que eso es temporal. También tiene caducidad. Un día estará igual que yo. Por enamorar a un hombre a la mala. Ella también pagará. Porque con la vida no se juega. Y mucho menos se juega con la brujería. Sé perfectamente que tengo los días contados. Ya no hay nada que hacer. No hay marcha atrás. En estas cosas no hay modo de arrepentirse. Y deshacer el mal. Lo hecho hecho está. Lo único que pido es que mis hijos encuentren una vida plena y llena de paz.